Que bonito, cumbia para ti Y ahora para presentar la de las 6 y 2, la de las canciones La de las voces, esa te titula el mix, Víctor Romero, número 3 Ósalo Perú Me dejaste un día de mi lado dejando un profundo dolor Perdido mi me piso, tu beso, mi vida se fue con tu amor Corrí mi sendero, traté inútil y me dejé de echarte al olvido Trate de olvidar tu amor, superar, pero hasta hoy no he podido Trate de olvidar tu amor, superar, pero hasta hoy no he podido Cuando me encuentre en mi soledad, en mi mente comienza a surtir El recuerdo de aquella mujer, que una vez fue todo mi vivir De mi mente la quiero sacar, pero mi corazón me reclama Es inútil tratar de apagar, el fuego de su amor en mi alma Y en Tuquillo, Clínico Doctológica San José De mi amigo el doctor Raciel, acá en Riva No me dejaste un día de mi lado dejando un profundo dolor Perdido mi me piso, tu beso, mi vida se fue con tu amor Corrí mi sendero, traté inútil y me dejé de echarte al olvido Trate de olvidar tu amor, superar, pero hasta hoy no he podido Trate de olvidar tu amor, superar, pero hasta hoy no he podido Cuando me encuentre en mi soledad, en mi mente comienza a surgir El recuerdo de aquella mujer, que una vez fue todo mi vivir De mi mente la quiero sacar, pero mi corazón me reclama Es inútil tratar de apagar, el fuego de su amor en mi alma Sigue la cumbia para gozar Y este para ti Morenita Ahora con la bachanquera Perrito Romero Solo punto elegante para ti Perú Hoy he conocido una Morenita He conocido una Morenita Ella me tiene loco, todo el día pienso en su amor Ella me tiene loco, todo el día pienso en su amor Y sus labios como provocan, y sus ojitos son hechiceros Y su cuerpo se parece a una sirenante en alta mar Y su cuerpo se parece a una sirenante en alta mar Ella es bonita y coqueta, como me gusta su caminar Ella es bonita y coqueta, como me gusta su caminar Moviendo sus lindas caderas, como conmita mi pobre corazón Moviendo sus lindas caderas, como conmita mi pobre corazón Moviendo sus lindas caderas, como conmita mi pobre corazón Y sus ojitos son hechiceros, sus labios como provocan Y sus ojitos son hechiceros Y su cuerpo se parece a una sirenante en alta mar Y su cuerpo se parece a una sirenante en alta mar Ella es bonita y coqueta, como me gusta su caminar Moviendo sus lindas caderas, como conmita mi pobre corazón Moviendo sus lindas caderas, como conmita mi pobre corazón Moviendo sus lindas caderas, como conmita mi pobre corazón Y ahora para gozar contigo Moviendo sus lindas caderas, como conmita mi pobre corazón Y ahora para gozar contigo 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 Deja de escuchar los rumores Deja de escuchar los rumores Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Los que cuentan por allí Hoy que todo se acabó Hoy que todo se acabó Después que dijiste adiós Pienso solamente en ti Pues lo te hice muy feliz No debí dejarte ir Pues me siento ya a morir Tú lejando me has dejado Vuelve pronto junto a mí Hoy te digo una vez más Que no dudes más de mí Son rumores nada más Los que cuentan por allí Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores Deja de escuchar los rumores Que hacen acabar los amores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Rumores, rumores Miren así, reclámalo como el mix Víctor Romero, número 3